Hoy vi una clase en donde dos profesores tenían a seis niños formados en dos filas de tres Pegaba uno, una derecha y se formaba en el otro lado Pegaba este de revés y se formaba en el otro lado Y así estaban continuamente Ahora me pregunto, ¿cuánto tiempo esperaban entre golpe y golpe? ¿Qué no sería mejor que un profesor tomara a tres alumnos y peloteara con ellos? Y otro profesor tome a los otros tres alumnos y peloteara con ellos Esperarían menos y pelotearían más